Hola, bienvenidos a Tus Sueños Tienen Donde Vivir, un programa realizado por el ISBIMED, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, donde podrán conocer cómo se desarrolla la revolución de la vivienda que se gesta en nuestra ciudad. Uno de los programas que ofrece el ISBIMED para que las familias cumplan el sueño de tener su hogar propio son las organizaciones populares de vivienda. Las OPB son organizaciones privadas sin ánimo de lucro que tienen por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados. El ISBIMED gerencia, acompaña y asesora estos proyectos integrales que surgen de iniciativas populares y a través de subsidios financia estos proyectos. Doña Jazmín, cuéntenme un poco acerca de la historia del proyecto. Bueno, Villa Jazmín se construye por una necesidad en común que tenía una comunidad, la comunidad que conforma la Asociación para la Vivienda de Mujeres Activas. Esta OPB nació hace varios años y buscamos todos unidos, buscar solucionar ese problema que teníamos, que era no tener una vivienda propia. Este era un lote de un particular, era una casa finca, había una casa vieja. Nosotros empezamos a gestionar pues cómo íbamos a comprar. Ya teniendo el lote a nombre de la asociación empezamos a hacer todos los trámites. Nosotros somos una organización popular de vivienda, la Asociación Integral de Desarrollo Social Asoíndez. Carolina, mira, la casa donde construimos el edificio y el apartamento donde estás viviendo. Aquí ya estaba el día en que empezaron los trabajadores y ya estaban tumbando el techo. Para nosotros recibir un subsidio del BIME tenemos que estar conformados en una OPB. Estas OPB son entidades sin ánimo de lucro que lo que buscan el fin, el objetivo es buscar una vivienda para sus familias afiliadas. Convocamos a varias personas de la comunidad, ellos a su vez convocaron amigos, hasta que logramos consolidar un grupo más o menos de 150 personas. Dentro de las 150 personas ya fuimos mirando las personas que realmente tenían la necesidad de tener una vivienda propia y una vivienda digna. Doña Yasmín, ¿qué tan importante es para la OPB haber recibido el subsidio del ISVIME? Realmente el aporte que hace del ISVIME a estos proyectos de OPB es muy importante porque está aportando 23 salarios mínimos a lo que cuesta la vivienda. 13.034.000 pesos para cada familia. Yo pienso que si no tenemos el apoyo del ISVIME no habíamos podido llegar a feliz término en este momento con la obra. Doña Yasmín, ¿cuáles fueron los requisitos que les pidió el ISVIME para acceder a los subsidios? Bueno, como OPB debemos cumplir, primero, ser una organización legalmente constituida e inscrita en el ISVIME, tener el predio a nombre de la OPB, tener escrituras certificadas de libertad, tener licencia de construcción. Dentro de los requisitos es que las familias cumplan con un ahorro programado, que no tengan vivienda propia, que sean personas que han vivido aquí en la ciudad de Medellín, mínimo seis años de residentes en Medellín, y que sea un grupo familiar de más de dos personas. Y los ingresos no pueden acceder de los salarios mínimos. Y se debe llenar el formulario único de postulación que maneja el ISVIME, que se debe autenticar en notaría. El edificio consta de 18 apartamentos, son cinco pisos, un parqueadero, tiene una portería, tiene cuatro cuartos útiles, tiene una terraza. Los apartamentos son dos alcobas, sala comedor, cocina y los servicios sanitarios. Hay apartamentos con mirada hacia la parte de afuera de la calle y hay otros apartamentos que son internos. Doña Jazmín, ¿cuántas etapas tiene el proyecto y cuáles son las características de cada una? La primera etapa es esta manzana, que es la manzana A y la manzana E, de 84 metros cuadrados. Tenemos la segunda etapa, que es la manzana C, es de 68 metros cuadrados, y la tercera etapa, que es el edificio, de 62 metros cuadrados. Bueno, Viviana, bienvenida al apartamento, vean. Aquí tenemos el lavadero, donde va a estar la lavadora, el lavadero, la cocineta, va a estar la cocineta. Aquí donde estamos parados es el acomedor, tiene balcón. Tenemos acá el baño. Al lado de allá está la alcoba principal, que tiene el espacio para un baño privado y tiene la tubería instalada. Al fondo la segunda alcoba y aquí la tercera alcoba. También tenemos una vista muy linda, que venga, la invito para que la conozcan. Vamos a conocerla. Bueno, y esta es la panorámica que tienen de la ciudad. Mire toda la divisa. Esto es como uno en el campo de aquí. Siempre es así como usted lo ve, todo calmadito, calladito. Y mire ese el metrocable. El metrocable. Para obtener más información sobre el programa Organizaciones Populares de Vivienda, pueden escribirnos al correo electrónico info arroba isbmed.gov.co o visitar la página web www.isbmed.gov.co Además, nos pueden seguir en las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente oportunidad para mostrarles más historias que dan cuenta de cómo la revolución de la vivienda que vive Medellín ha logrado que muchas familias tengan un hogar propio y seguro. Hasta pronto. ¡Gracias!